Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Abraham, el padre de los fieles Génesis capítulo 12 ahora y los versículos 1, 2 y 3 dicen así Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra natal y su familia Y fuera a una tierra que él le mostraría Algunos han llamado esto El comienzo del linaje del Mesías Y con mucha razón Ahora, acumular tesoros en el cielo implica muchas veces dejar la tierra natal Dejar a los padres Dejar a los amigos Dejar esa tierra que tanto queremos Este fue el caso de Abraham Acumular tesoros en el cielo implica muchas veces salir sin saber a dónde ir Pero si estamos claros que el que ha hecho esa invitación es Dios Aunque yo no sepa a dónde voy a ir Dios sí sabe a dónde me va a llevar Y por qué me va a llevar a ese lugar Acumular tesoros en el cielo muchas veces significa avanzar por fe Pero dar pasos hacia adelante No estancarse ni mucho menos retroceder Sino que avanzar Dice Hebreos 11.8 Por la fe Abraham cuando fue llamado por Dios Obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia Y salió sin saber a dónde iba Pero él qué hacía Avanzaba por fe ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Cuatro lecciones podemos aprender De el llamado que Dios le hizo a Abraham Y cómo él respondió favorablemente a ese llamado Primera lección La obediencia incondicional de Abraham Es una de las más notables evidencias de fe De toda la Sagrada Escritura A la mayoría no le causaría ilusión dejar su patria Y a sus amigos y familiares Pero Abraham estuvo dispuesto a hacerlo Abraham estaba satisfecho de estar Donde Dios quería que estuviera Seamos como Abraham Contentos a donde Dios nos envíe para hacer su obra Segunda lección Por extraño que parezca Abraham, Isaac y Jacob Nunca recibieron esa tierra en vida No obstante permanecieron fieles a Dios De todos modos Sin embargo Tú y yo Sí recibiremos el reino de Dios Y las mansiones celestiales Tercera lección Los que vivían alrededor de Abraham Lo conocían como un príncipe Era reconocido por ser generoso Valiente, hospitalario Y siervo de Dios Altísimo Su testimonio de Dios Era ejemplar Por la gracia de Dios Nosotros Herederos con Abraham La pregunta es ¿Se puede decir eso también de ti y de mí? Última lección Abraham creyó a Dios Y le fue contado por justicia Por tanto Sepan Dice la Biblia Que los que son de la fe Esos son hijos de Abraham Y ya que son de Cristo De cierto son descendientes de Abraham Y conforme a la promesa Herederos En otras palabras Tú y yo Somos los Abraham Espiritualmente hablando Ahora Que podamos también Representar bien A Dios Dios te bendiga Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Amén Amén